Música Un programa de intervenciones sanitarias En un lado de psicología estamos abordando la problemática de la niña en un contexto de violencia y de consumo problemático Con un proyecto llamado Jogoteca Desde el área de enfermería están haciendo todas las cuestiones en relación a la inmunización Y por la de medicina están planteados dos proyectos que se van a llevar a cabo Uno de estos co-ginecología de especialización para hacer una revisión de las patologías puntuales Y en el caso de la especialidad de la oftalmología Para hacer alguna intervención diagnóstica y poder detectar en términos estadísticos A qué se pueda responder Por otro lado, la ONG dispone de un sistema de talleres Se llama sistema de talleres de sensibilización Donde sería, nos pareció bastante conveniente a los estudiantes de nuestra institución Que puedan aprovechar esa experiencia para después como gente de salud Tener otra escucha Música 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 Música